Dios mío, dame paciencia, pa' aguantar y en pa' provincia, me falta la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia. La resistencia, 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 la resistencia Si está que para que haga vencer a todos Que lo llevo yo Que esté conmigo cerrada Que esté conmigo cerrada Hay de la reina mi amor Si me dice claro Hay de la reina mi amor Hay de la reina mi amor